porque un hombre de Dios venga no trae a Dios lugar y por muy bonita que sea la invitación si Dios no acompaña a quien están invitando no va a suceder nada yo me he dispuesto a ir a donde Él me envíe aún así tenga que comer arroz blanco con pupus